En mis ojos, indisposición, en los disfraces nadie lo sabe, oculta la cara. Se encuentra la serpiente, al sol, en mi desgracia, calor hirviendo, hedor de verano, debajo del negro el cielo se ve muerto, llame a mi nombre a través de la crema, y te escucharé gritar de nuevo. Sol de agujero negro, no vendrás, y lavar la lluvia, sol de agujero negro, no vendrás, no vendrás. Te testreo, frío y húmedo, probar el viento cálido, amigo cansado. Los tiempos se han ido por hombres honestos, y a veces demasiado tiempo para las serpientes. En mis zapatos, un sueño caminando, y mi juventud, rezo para mantener. El cielo envió el infierno. Nadie canta como tú. Sol de agujero negro, no vendrás, y lavar la lluvia. Sol de agujero negro, no vendrás, y lavar la lluvia. Sol de agujero negro, no vendrás, no vendrás. ¿No vendrás? ¿No vendrás? ¿No vendrás? Gracias por ver el video. Cuelga la cabeza, ahoga mi miedo. Hasta que todos ustedes simplemente desaparezcan. Sol de agujero negro. ¿No vendrás? Y lavar la lluvia. Sol de agujero negro. ¿No vendrás? ¿No vendrás? Sol de agujero negro. ¿No vendrás? Y lavar la lluvia. Sol de agujero negro. ¿No vendrás? 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 Gracias por ver el video